Hola, mire dónde terminamos, en San Pedro de Barba, acá arriba en Heredia, y la cosa es que bueno, cómo no recordar en medio de estos cafetales aquella época en que mi querido barrio El Poró, allá en Turrialba, llegaban las vacaciones y los primillos y todos mis tíos y todo el mundo en la familia nos íbamos al cafetal para trabajar y bueno, y ganarse también un dinerillo. La cosa es que estamos acá porque bueno, nos van a enseñar a cómo se coge buen café y también para dar una noticia acerca de una nueva variedad para el país. Claro que estamos junto a don Carlos, don Carlos usted me decía cuál es la motivación para esta época también de retomar este trabajo tan digno, ¿verdad? Que es el de recoger café. Sí, efectivamente, eso es una tradición, ¿verdad? Es una tradición que por la misma dinámica de la población se ha ido, digamos que minimizando un poco, pero queremos que la gente lo retome. Y básicamente lo que estamos exigiendo ahora o pidiendo a los recolectores es que la recolecta sea bien selectiva y orientada básicamente hacia los frutos rojos, así como usted lo está haciendo en este momento. Miren, miren qué manera, sí, claro, claro, la mano limpiecita, ¿verdad? Pero bueno, digamos que lo recogí todo esto. Estamos al interior de las instalaciones del Instituto de Café de Costa Rica, quien decidió abrir la invitación a los ticos a aprender y poner en práctica de nuevo el trabajo de recolección de café en esta época. Mientras yo voy tratando de hacer lo mejor posible, son muchas las historias que se escriben en cada finca cafetalera. Usted me contaba que desde muy pequeña ya le hacía, ¿verdad, la reconozca? Sí, desde los ocho años cogía café con mis padres y nos gustaba porque nos gustaba venir a agarrar un poquito de plata y también nos gusta la actividad. Es muy vacilona porque puede participar toda la familia, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Cuál es la mejor forma, cuál es la buena forma para coger café? La buena forma es, primero que todo, madrugar y también tener la estrategia de ser un poquito rápido. Aquí en medio del cafetal también nos encontramos a don Jorge, quien nos dijo que ayer ¿cuántas cafuelas cogió? Aproximadamente 18. 18. ¿Cómo se hace para llegar a eso? Bueno, definitivamente mañanear bastante y depende cómo esté el corte. ¿El café ha representado mucho para estar? Claro que sí, toda la economía de los... Con eso estudiaron los hijos y aquí los traía a coger café chiquititos. Ya hoy en día no vienen porque son profesionales. Pero el papá sigue viniendo. A la policía que le eché para criarlos aquí cogiendo café. Don Carlos es ingeniero y gerente técnico del Icafé, uno de los protagonistas en la revelación de un nuevo café para el país. Producto de la problemática que se nos presentó en el año 2012 de incrementos en los ataques de arrolla del cafeto, el Instituto del Café desarrolló toda una estrategia orientada hacia la producción de nuevos materiales para darle opciones a los productores. Y este es producto de todo ese esfuerzo que se realizó durante ocho años. Este es producto de ese esfuerzo. La variedad se llama Catiguá MG2. Tiene tolerancia a la arrolla del cafeto. Este... Es de alta producción y además tiene un plus bastante valioso para el café de Costa Rica, que es de muy buena calidad de taza. Así que aún estamos a tiempo de tomar el canasto, meterse en el cafetal y recolectar el grano de oro.